Teodora no está sola, estamos la defensoras. Ella es Teodora Vázquez, fue condenada a prisión por homicidio contra su recién nacida en 2008, pero tras cumplir 10 años de condena, fue puesta en libertad por las autoridades, tras recibir el beneficio de conmutación. Se le redujo la pena y entre familiares, amigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, fue recibida tras su salida del penal de mujeres en Ilopango. Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y ahora yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia, que durante 10 años, 7 meses, estuve separada de ellas, pero ya ahora estoy con ellas nuevamente. Gracias por todo. Estoy muy contenta, estoy alegre por recibirlo. Gracias por todo porque ustedes me han apoyado y ahorita estamos ya con nuestra hija ya libre. En diciembre del año 2017, a Teodora se le revisó el caso en busca de una revocación, Sin embargo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, le ratificó que era culpable de asesinar a su bebé y debía pagar 30 años de prisión. La decisión de la conmutación fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tras cumplir varios requisitos. Razones de justicia, razones de equidad de género y razones jurídicas, así como el dictamen del Consejo Criminológico, que fue totalmente favorable para la privada de libertad, Teodora del Carmen Vázquez, a quien al revisar las autoridades del Ministerio de Justicia, su expediente penitenciario, encontramos cero falta disciplinaria. Y según las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, existen al menos ocho casos más de recibir una resolución, esto por conmutación, dentro de los mismos 17 casos de mujeres que fueron condenadas por homicidio agravado tras abortar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.